Ahora en la imagen que tenemos en pantalla vemos un glifo emblema, a diferencia del glifo que veíamos es el Shartun, que no siempre está asociado con los prefijos Kukul-Ajau, que son un referente importante acerca de un glifo emblema, este se lo tiene. Hablaríamos del prefijo Kukul, que significa divino o sagrado, y el prefijo Ajao, que se lee hoy en día como señor, y que se complementa filáricamente con este glifo fonético con la terminación WAP, pintas que aparecen en dos logrogramas que se leen como tal y como loco. En tuya lectura, los arqueólogos, los epigrafistas, principalmente todo lo que mencionaré de epigrafía, es basado en el estudio que hace el doctor Alfonso Lacadena, acerca de su investigación de los textos aglíficos de Iqbalá, y la lectura que le da es la de Talol, la del reino de Talol, sin que sepamos cuál es el significado de Talol. Hoy en día, Talol justamente es la zona arqueológica que conocemos con el nombre de Eqbalá. Vamos hacia la península de Yucatán, otra vez nuestro mapa del postclásico, con los sitios más importantes, clásico-terminal postclásico y el punto en rojo mayor nos enfatiza el lugar de ubicación de la ciudad de Iqbalá. Ampliando la región del norte de Yucatán, tendríamos nuestro mapa que realizamos en el tema de Sibishantún, solamente que ahora es Eqbalá la que aparece con un triángulo mayor, para enfatizar su ubicación en esta referencia, y a diferencia de otras entidades políticas que hemos revisado, para el caso de Eqbalá, gracias a que conserva uno de los mayores compendios de textos críticos de la península de Yucatán, se ha podido establecer parte de la historia local de la ciudad, y parte de las posibles relaciones que tuvo justamente el reino de Talol con otras entidades políticas. Aquí con un signo de interrogación, aparecerían las relaciones de carácter diplomático, porque todavía no sabemos cómo fueron, lo único que sabemos es que por ejemplo un gobernante de Iqbalá es mencionado en la ciudad de Cuba. A su vez también sabemos que un gobernante de Iqbalá, el último de la secuencia dinástica registrada hasta el momento de Iqbalá, está mencionado en un dintel de una zona residencial en Chichén Itzá. Por lo cual, suponemos que los gobernantes de Iqbalá mantuvieron relaciones diplomáticas muy estrechas con los gobernantes o al menos las partes jerárquicas de gobierno, políticas, de las ciudades de Cuba y de Chichén Itzá. Un sitio que no aparece aquí, que estaría un poco más al norte, que se llama Ixmul. Ixmul de Morley también presenta en unas cambas jeroglíficas la referencia hacia el mismo emblema justamente de Iqbalá. Por lo cual, bueno, nos hablaría al menos que aparentemente en una, digamos, en una radio un tanto cercano a lo que sería la ciudad, podrían algunas ciudades tener relaciones importantes con Iqbalá. Muy cercano a Iqbalá, hacia el norte, se encuentra la ciudad de Cúlubá, y por la tipología de arquitectura que se encuentra en Cúlubá, se presume también alguna relación con Iqbalá, ¿no? Aunque epigráficamente no se ha comprobado, pero la cercanía, bueno, es mucha, y se presume, pueden haber existido contactos importantes entre Cúlubá también y Iqbalá. A su vez, aunque no lo tenemos todavía referenciado con epigrafía, sabemos por la evidencia arquitectónica y arqueológica, que Iqbalá también tuvo una muy estrecha relación con las ciudades de la costa orienta, por algunos elementos principalmente de la arquitectura, y algunos bienes llevados tierra adentro a través del comercio, ¿no? Y que procedían, claro, de las costas, o de, justamente lo mismo, un comercio guía marítimo costeando por toda la península de Iqbalá. Y aunque no lo tenemos como una referencia clara en lo que sería la epigrafía, todo pareció indicar que el colapso y abandono de la ciudad de Iqbalá se dio por las presiones ejercidas desde el punto de vista beligerante, militar, que ejerció Chichen Itzar como el principal protagonista del dominio de toda la provincia de Yucatán hacia el postclásico temprano. Sabemos muy bien que a partir del año 900 después de Cristo, el dominio expansionista de Chichen Itzar a través de un sistema positivo como la milicia, generó el dominio de toda la región cercana y a una mayor escala. Prácticamente casi toda la provincia de Iqbalá estuvo dominada por los Itzayes, entre más o menos el año 1000 y 1200 después de Cristo, aparentemente. No lo tenemos referenciado en epigrafía, pero todo parecerá indicar que incluso algunas obras de infraestructura monumentales que se llevan a cabo en Iqbalán son justamente para resistir las presiones militares ejercidas por Chichen Itzar. ¿No? Algo que podría ser muy, muy interesante. Vamos a la ciudad. Una fotografía de Google Earth, donde podemos ubicar el núcleo urbano de Iqbalán. Este es el núcleo urbano de Iqbalán. Este es el poblado moderno de Iqbalán, muy cercano a lo que sería el núcleo urbano. Y esta es la unidad de servicios hacia donde el día de hoy el turista accede, estaciona su auto, paga su boleto e ingresa hacia la zona nuclear. Todo lo demás, afortunadamente todavía hoy lo vemos prácticamente libre de manchas urbanas, modernas, crecientes, opresivas sobre las zonas arqueológicas, que es algo muy bueno. Y todavía algunas zonas se conservan con una selva baja natural, pero también hay muchas zonas, muchísimas zonas que han sido devastadas de la selva original para, obviamente, campos de clínico. Y también en ese trabajo se lleva a cabo un proceso de destrucción, en ocasiones, de los bienes arqueológicos. Teniendo este como referencia, vamos a sobreponer lo que es el núcleo urbano y el mapa de Iqbalán. ¿Son cenotes los...? Sí, este y este. Este es el mapa, y para verlo más claro, este es el núcleo urbano de Iqbalán, de lo que se está mapeando, bueno, de lo que se mapeó. Este mapa se hizo por un proyecto norteamericano de los arqueólogos William Ripley y... ¿se no fue el nombre de él? Y... 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 George... George... George Bale, ¿no? Ellos mapearon un contexto en donde abordaron 12 kilómetros cuadrados de extensión, y esos 12 kilómetros cuadrados están diversamente poblados, que es lo que vemos aquí, todas estas manchas urbanas. Para ponerlo en contexto, las dimensiones de Iqbalán, con esos 12 kilómetros cuadrados, serían equiparables con la extensión urbana de Palenque. Para que nos demos, más o menos, una idea de las dimensiones que alcanzó justamente Iqbalán. Tan solo, tan solo es 4 kilómetros más pequeña que la extensión que alcanzó una ciudad como Pical, de las máximas capitales del periodo clásico. Iqbalán, con 12 kilómetros cuadrados de extensión, también presenta un asentamiento totalmente de carácter disperso, como lo podemos observar. Núcleos arquitectónicos, grupos arquitectónicos, en una mancha urbana, que no presenta ninguna distribución u organización específica, sino que más bien aprovecharon el terreno para ocupar la mejor parte del terreno, y exportar los recursos inmediatos de los que serían esos grupos urbanos arquitectónicos. Al centro de todo se encuentra el núcleo urbano, que sería esta sección de acá. Y el núcleo urbano se comunica con el resto de la ciudad a través de 5 sacveos. El sacveo número 1 es este, muy corto, que solamente comunica al grupo central con un grupo arquitectónico de élite, muy cercano a lo que sería el núcleo urbano, por la parte central, y de ahí aparecen otros cuatro sacve o sacveo, que con toda la intención urbana de Palán, prácticamente se dirigen hacia los cuatro puntos cardinales, concentrando justamente el cruce de caminos hacia la parte central de la ciudad. Y este será un referente muy, muy importante. Hablando de una cosmovisión, hablamos de un centralismo muy específico, en donde la estructura de mayor peso o de mayor envergadura, que sería esta de acá, fungirá como el principal axis mundial de la ciudad. Si viéramos un cosmograma, como lo llegamos a realizar en esa primera sesión del módulo 1, donde veíamos el nivel terrestre, cuatro puntos cardinales, referenciados con colores, con deidades y con árboles de la ceiba, y un centro que comunica a través de la ceiba con el nivel celeste y el nivel del inframundo, ahora lo que estamos viendo es en un plan urbano, completamente urbano. Los cuatro rumbos cardinales, las cuatro direcciones del mundo, con su centro que es todo el núcleo urbano, y la comunicación en este eje vertical, norte-sur, se hace a través de la montaña sagrada. La montaña sagrada es materializada oficialmente por los constructores de Palán en esta estructura. La estructura 1, vayamos al núcleo urbano. Las calzadas convergen hacia el núcleo urbano, todas llegaban hacia esta del sector, todas llegaban de hecho de manera puntual y particular a la plaza norte o plaza central de Palán, donde se encuentran tres ejesos monumentales en una distribución tripartita, también un principio de origen, un principio muy básico cosmogónicamente hablando. Hablamos de ese principio de las tres piedras, que fueron colocadas para la separación de los niveles cosmogónicos por tres deidades, Zanak, Kim y Kawilo-Chak, dependiendo de algunas de las fuentes que varían en cuanto a este tercer protagonista. Estos tres dioses colocaron tres piedras para poder hacer la separación del mar primigenio, de lo que llamamos el inframundo, el nivel terrestre y el nivel celeste. Y pareciera ser que la conformación de un conjunto tripartita, también llamado triálico, es una composición totalmente cosmogónica de un patrón arquitectónico, donde los tres edificios representan a las tres piedras de origen que separaron los niveles cosmogónicos. Los caminos convergen al grupo tripartita o triálico, y el principal, la acrópolis. La estructura 1 o acrópolis de Balán, que sin lugar a dudas, fue la gran montaña sagrada de la ciudad. Pero junto con ella, aparecerán otra serie de estructuras menores que la planquean, que forman una gran plaza, y que muy posiblemente fue un espacio totalmente sagrado, virtual, y de un acceso totalmente restringido. Esto por la evidencia, sobre todo ya en épocas aparentemente posteriores, de la construcción de una serie de murallas, dos murallas, paralelas, concéntricas, que rodean a todo el mundo urbano, y una tercera muralla, en segmentos de manera parcial, unirá a los edificios de los que se forman, o constituye la llamada Plaza Sur, y que dividirán a la Plaza Sur, un segmento menor de estructuras arquitectónicas, de la Plaza Central o la Plaza Nord, el conjunto arquitectónico monumental, más importante de la ciudad de Balán. Empecemos por la parte menor, por la Plaza Sur, sus murallas, y algunos de sus edificios, para ir siguiendo el avance hacia la estructura mayor. Para que nos vayamos dando una idea, esto es de Balán, Plaza Sur, Plaza Norte, estructuras 1 y 2, perdón, 2 y 3, estructura 1, la gran montaña sagrada, Acrópolis de Balán, y cuando yo me hice una acrópolis, siempre hagan esa idea y esa relación de un edificio, que fue el inicio, menor, y que con la suma progresiva de modificaciones, hizo reposiciones arquitectónicas, fueron cambiando y modificando el espacio arquitectónico, así como sus funciones, hasta llegar a una masa arquitectónica monumental, que es justamente esto. Y sin lugar a dudas, constituyó la montaña sagrada de la ciudad. Pero empecemos por esto. El SAC-B1, perdón, el SAC-B2, el SAC-B2 es uno de los SAC-Bs que en línea recta, va desde el centro, hacia la parte del sur, hoy en día es el acceso hacia la zona arqueológica, de manera muy intencional y muy hiláctica, nos permite justamente ir progresivamente sobre el SAC-B, para llegar hacia la zona del acceso, en donde nos toparíamos al fondo del SAC-B, con un sistema de murallas concéntricas, con dos muros con murallas concéntricas. El sistema de murallas en el Balán es muy interesante. Son muros que alcanzan los dos metros de ancho. En algunos sectores, donde los volúmenes de material, y todavía el múltiplo de escombro del material, se conserva in situ, la muralla alcanza más de un metro y medio de altura, con un montón de escombros a los laterales. Así es que, digamos, muy fácilmente, la muralla pudo haber alcanzado cerca de los tres metros de altura. Tiene la base suficiente, justamente, para alcanzar una altura de tres metros y ser totalmente estable. De hecho, podría tener cinco metros de altura y sería totalmente estable, pero no se ha encontrado el volumen de material asociado a esa gran altura. Los arqueólogos del sitio, la arqueóloga Leticia Vargas y Ricardo Basif, Rogelio Castillo, proponen que posiblemente encima de la muralla pudo haber existido como remate final una empalizada, una serie de troncos verticales que remataron y le otorgaron una mayor altura a la muralla. Esto no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la muralla doble, concéntrica, se construye al mismo tiempo. No es una primera muralla y una segunda muralla. Las dos murallas se construyen al mismo tiempo y tienen una muy clara intención. Determinar, hacer accesos a la ciudad específicos y que además solo fueran conocidos por la gente local, por la gente de la ciudad. Es una muralla que eminentemente tiene como estrategia que alguien externo se pudiera perder al interior de las murallas. ¿Por qué? Porque este es el acceso franco a la primera muralla, a la muralla exterior. Pero este acceso no tiene una continuidad sobre el mismo eje. Entonces, las murallas son construidas antes de una construcción de la ciudad de Chichen Itza contra el Guadalajara. Posiblemente. O, una vez ahogado el niño, no lo sabemos. Este acceso no tiene un paso franco por la segunda muralla. Al acceder, uno se topa con un paramento ciego y habría que caminar entre las murallas para buscar un acceso sesgado, escalonado, hacia un costado. Esto es una estrategia básica militar. Porque imagínense a un grupo de enemigos que pudieron traspasar la primera muralla y que al estar rodeando el camino entre las murallas, podrían ser atacados desde las partes altas de la muralla. Es decir, es una zona justamente para asaltar y para emboscar al enemigo. La muralla, una vez que pasamos la primera muralla, tendríamos que dar la vuelta y encontrarnos un acceso no franco, sino sesgado. La segunda muralla no tiene entradas a través de un barro así, sino que la segunda muralla está escalonada así. Es decir, tengo un muro, le doy la vuelta a este muro y le doy la vuelta a este muro, que constituyen paramentos de la misma muralla y finalmente, haciendo una S, es como yo puedo ya ingresar al núcle urbano de la ciudad. Algo muy interesante, ¿por qué? Porque visualmente, estando yo aquí parado, no alcanzo a distinguir esta diferencia entre las dos murallas, este sesgo entre las dos murallas, entre los dos paramentos. Entonces, hasta que yo no le doy la vuelta, me doy cuenta de que aquí está la entrada. Por el momento, viéndolo de frente, yo veo solamente un paramento continuo, corrido. Y esa es una estrategia militar clarísima. Además de que, por supuesto, pudo también servir como un elemento de delimitación y de control de acceso hacia el interior de la ciudad, hacia la zona sacra o sagrada, de la zona habitacional, residencial o pagana del exterior. Pero, como sabemos, existen en otros contextos en Mesoamérica también. Si hablamos de un tempestible, hoy en día sabemos que esa plataforma perimental del recinto sagrado llamado Coatepantli, no era una muralla defensiva, era una plataforma que dividía el espacio sagrado del recinto sagrado de la zona de los barrios, de las zonas habitacionales. Pudo haberse dado también esta misma función, pero si a mí me lo preguntaran, la parte militar me parece clarísima en este punto. Una vez que se logra cruzar la muralla, aquí está la muralla, esta es la segunda muralla, hay que darle la vuelta y por aquí entraríamos. Y sabemos que en época Tardía, todavía, una vez que si un ejército enemigo lograra pasar la segunda muralla, se encontraría con esto. Una tercera muralla, esta sí pareciera ser muy baja, es solamente de manera perimetral, que divide a la plaza sur, y al conjunto de los edificios de la plaza sur, con la plaza central o plaza norte de la misma ciudad. Pasando la muralla, y esto es una de las evidencias muy claras de que estamos cortando el acceso. Lo que ven aquí, es la guarnición lateral del sag B, este es el ancho del sag B, este es el sag B2, y la muralla se construye encima del sag B. porque ese no es un indicativo temporal de que se hace posteriormente, y que en origen del sag B, como si fuera el de Ushmal Kabat, ese sag B nos conducía a la entrada de la ciudad, o del núcleo de la ciudad, a través de una estructura aislada de A. Pasando a la primera muralla, dice que tenía que explicar de qué lado van a salir, para encontrar la otra entrada. ¿De los dos lados había entrada para la otra muralla, o nada más había como un sentido? Había hasta encontrarte con el siguiente sag B. Hasta allá, aparentemente, había otra entrada. Es decir, a la derecha, tenías que andar todo... Si yo entraba a la derecha, ya perdía. Exactamente, porque entraba a un callejón, donde era toda la zona de enmascamiento. Si yo daba, son como unos, ¿qué te gusta?, como tres metros, o cuatro metros, o a lo mejor cinco, hacia la izquierda, me encuentro con la entrada, ¿no?, cuando la voy. Y finalmente la entrada, nos conduce hacia esto, lo que sería un arco. Un arco de entrada. Aquí está la guarnición del sag B, que remataría justamente con una rampa. Algo que ya le hemos visto, por ejemplo, lo vimos en Yaxuná, que el mismo sag B, era la continuidad de la rampa del edificio, del acceso hacia la ciudad, viniendo desde Tobá. Algo muy similar está ocurriendo acá. Tenemos al sag B, y el remate del sag B, es el inicio de la estructura, que se convierte en una rampa, y que nos permite ingresar, a través de su principal vano, a un pasillo amovedado, para cruzar la estructura, y salir del otro lado. Su planta, su planta es como de una planta en forma de cruz. Son dos frugías perpendiculares, que se intersectan en la parte central, la crujía mayor es esta, que sería la de este vano, y hay una crujía menor, en el sentido opuesto, oriental-poniente, con entradas o vanos laterales, aquí vemos parte de este mismo vano. El vano central, que sería este, nos permite cruzar la estructura, el edificio, y después la salida, es nuevamente, a través de otra rampa. A diferencia de lo que veíamos, por ejemplo, en Yaccioná o en Cabá, donde tenemos rampa de un lado, y la escalinata del otro, en el caso del Balamno, nos presenta una doble rampa, lo que podría ser, desde el punto de vista de accesibilidad, un punto importante de frenar, subir lentamente, cruzar, y bajar lentamente. hoy en día, se encuentran, sin sus aplonados estuco, y esto, así con la piedra, la primera frente de la rampa hoy en día, hace un poco difícil el acceso. No me quiero imaginar, con un estuco perfectamente bien reunido, cómo debió ser, en época de lluvias, ese acceso, claro, sin sandalias y descalzo, pues bueno, seguramente, ese acceso sería, más fácil, tendríamos más amarre, más agarre, con uñas largas, pues bueno, mucho más. Sobre el eje del acceso, justamente, a paño de la entrada y de la salida, se localizaron dos eventantes, empotrados en el piso, cuya función desconocemos, es algo totalmente artístico, y es algo totalmente de nuevo. En origen ahí estuvieron, metate, metate, metate para la molienda de maíz, que se presume, posiblemente, son una referencia de, la colocación de algún tipo de ofrenda, al acceder o salir. Yo siempre bromeaba con Roche, el arqueólogo, con Rogelio Castillo, siempre bromeaba y le decía, no, esta era la garita del pago, por supuesto aquí, tú pagas la entrada y pagas la salida. Pero veamos esto, veamos el arco. Un arco, un arco alto, que remata con tapas de bóvedas, yo presumo que aquí faltó un poquito más de elevación, en cuanto al relleno de azotea, pero no tenemos información de cómo deberían ser los frisos, tenemos los paramentos de los muros, tenemos la moldura media, y nos falta toda la información de cómo fueron los frisos, en la moldura superior, y el remate de azotea justamente. Tenemos la referencia de la bóveda de Salegizó, y vemos que su manufactura, son con sillares más o menos regulares, pero que no están perfectamente bien trabajados, o careados, como en la usanza del PUC, aunque sí se encuentran muchos sillares cariados, no se llega a la exquisitez tecnológica, y de manufactura que encontraríamos con el PUC, pero posiblemente tratan de equipararla, o de igualarla, claro, también hablamos de una piedra caliza, de propiedades diferentes a la de la zona PUC, estamos totalmente del otro lado, del lado opuesto de la península de Yucatán. Aquí este arco, con una mayor altura, cubre todo el pasillo central, y aquí aparecen dos cámaras laterales, también con bóvedas en Salegizó, esta es una de las cámaras laterales, las cámaras son muy particulares, porque, hagan de cuenta, esto es como los muros de acceso con la jamba, y esta es en realidad la cámara, lo que vemos aquí mismo, como un escalonamiento de las bóvedas en Salegizó. Y aquí, lo que están haciendo los constructores, es no una intersección de vanos, lo que veíamos en Sirichatún, sino que, de manera continua, cierran el eje de un arco, el mayor, con pinteles de madera, en estas porciones, que soportan, este paramento es parte de la propia arcada, aquí está el lintel de madera, en los dos vanos laterales, aquí estaría, para no hacer la intersección física, entre dos sistemas de bóveda, aparentemente no tienen, la tecnología constructiva para lograrlo, no lo hacen, para evitarse problemas, mejor metenle linteles, a este, justamente, continuo, el arco de la entrada, el principal, y las bóvedas, de las habitaciones laterales, acotadas, a la sección, justamente, de la bóveda, ¿no? Es una importante diferencia, en cuanto a sistemas constructivos, que está apareciendo aquí, en el balón. Finalmente, esta sería la salida, aquí tendríamos la rampa, y aquí tendríamos la salida, hacia, o más bien, la entrada, no salida, la entrada, hacia, la plaza sur, o el sector sur, del núcleo urbano del Palabra. El mismo arco, visto desde adentro, la segunda rampa, el Sac B está aquí, y uno, una vez bajando, ya no se encuentra el Sac B, se encuentra, la distribución de plazas y patios, que interconectados, permite la circulación, y la comunicación, de los grupos arquitectónicos, o de sus edificios. La segunda rampa, nos permite observar, en esta esquina, los tres cuerpos escalonados, en vertical, con una pequeña moldura inferior, un paramento vertical, una moldura superior, tres cuerpos, y algo particular, que no sé si lo, creo que no lo dije, para la planca. Los dos cuartos laterales, tienen un acceso, por escalinatos, por escaleras laterales. Justamente, si vemos este detalle, podemos observar aquí, una especie, como de, abosamiento, hacia la misma escalera. Esto es esto. Esta escalera, es esta de aquí, la estamos viendo ahora, desde aquí arriba. Es la escalera, y aquí vemos, un segmento de muro, y esta es la parte del núcleo, del propio muro, que se está integrando, a la alfarda, de la escalera. Estos son los cuerpos, de la esquina opuesta, es decir, esta esquina, la estamos viendo, por un costado, esta es la rampa, de acceso, desde el exterior. Estos son los tres cuerpos, escalonados, que están siendo ahogados, por este muro. Del otro lado, tendríamos, siendo este sac B, la rampa de acceso, la continuidad, de un muro, que cierra, una plazoleta, abierta, entre esta estificación, la estructura, conocida como el palacio oval, y la estructura del arco. Este es este de aquí. Esto es lo que se ha definido, como la tercera mural, sin que en realidad, pudiera constatarse, como una muralla defensiva, o con las funciones, de las dos murallas concéntricas, exteriores. Esta es corta, solamente, cierra, la parte sur, del núcleo urbano, diferenciando, al sector sur, de la plaza, de la plaza norte, y lo más importante, como en otros casos, de murallas, en Mesoamérica, y en el área maya. Esta edificación, se está adosando, a la presencia, ya de edificios existentes, es decir, está cerrando, el paso libre, entre plazas, o áreas abiertas, entre las edificaciones. Esta es una de las principales, modificaciones, que se están haciendo, en este sector, de la ciudad. Si esta muralla, no fue defensiva, esta muralla, pudo, casi seguramente, cubrir, funciones de accesibilidad, de diferenciar, un acceso, hacia la parte sur, con respecto a la parte norte, a partir del arco, por supuesto. Y esto, también podríamos, a lo mejor, en algo más banal, pensar que, obligadamente, si quieres entrar a la ciudad, tienes que entrar por el arco, y pagar tu tarifa. No le puedes dar la vuelta, no, no es grave, yo le doy la vuelta, y entro por un lado, y ya nadie me vio. Sino que ya, al menos para este momento, cuando aparece, esta tercera muralla, no hay ninguna otra, manera de acceder, hacia el sector sur, más que a través del arco. Ya no hay, otras puertas. La muralla es continua, aparentemente, cierra todo el conjunto, y la única manera de acceder, es por el arco, o por el punto opuesto al arco, que sería justamente, el todo de Pelot, que comunica, al sector sur, con el sector norte. ¿No? ¿Y el piso es cerrado también? ¿El piso es? ¿Está cerrado por piedra, o por piedra? No, es piedra, y estuvo estucado. ¿Sí, verdad? Sí, sí. ¿Por qué tiene un estucado? ¿Por qué tiene un estucado? ¿En dónde? ¿En dónde? En ese, en ese último, es, según el estudiantil no es un cuadrado ahí, ¿no? Esto. ¿La tercera moneda ya? Sí, no, no es un cuadrado. En todos los edificios, que conforman la plaza, la plaza sur, los conecta, en su perímetro, para cerrar. ¿En el centro queda un espacio cerrado? Sí. ¿Y se con el tipo? ¿Y se con el tipo? Sí, pero había drenajes. Sí, sí. Este es el conjunto sur. El arco se encuentra aquí atrás, y esta es la plaza del sur. La muralla, la tercera muralla, comunica, o conecta, a todos estos edificios, aquí hay restos de la muralla, y cierra justamente toda la parte sur de la ciudad, dejando solamente como accesos o salidas al arco y a la cancha del cubo. Nada más, porque la muralla continúa con esta plataforma, continúa por acá, uniéndose con otras estructuras, y continúa de este lado, uniéndose con estas otras edificaciones, es decir, cerrando a todo este campo. Debió tener una gran importancia, por supuesto, también en la plaza sur, aunque no compite en cuanto a monumentalidad con la plaza central, debió tener también su gran envergadura, su gran importancia, al grado de que es necesario también confinarla, y separar su circulación, y seguramente sus funciones, con respecto a la parte norte, y a esta parte del sur. Vamos a revisar algunos de los edificios, y vamos a empezar por esta gran plataforma, conocida como la estructura 10 de Palabra. Una plataforma monumental, no tengo los datos de las vidas, pero es una plataforma que recurre, en cuanto a construcción, a una tradición arquitectónica, muy del preclásico tardío, y clásico temprano. No tenemos un fechamiento para esta estructura, no sabemos en qué momento se construyó, pero suman postería, aquí está la estructura vista desde la plaza central, perdón, desde la plaza sur, viéndola de frente, tenemos una escalinata, y el remate de una pequeña estructura, en su parte superior, formando al edificio central, en conjunto con la partita, que vamos a ver ahorita más adelante. Este es el basamento. Solamente se reconstruyó, lo que sería la parte central de la escalera, pero la escalera en realidad, cubría prácticamente toda la superficie del edificio. Si lo vemos, de manera lateral, todo esto sería la rampa de escalera. Se remataría hacia los laterales, con dos paramentos verticales, que rematan con una moldura indolariz. Las molduras, esto es, digamos, el lateral, que viene hacia acá, y el remate, con el cuerpo, en vertical, y la moldura, y este talud, que sería la escalera, continuaría hasta este remate. Con esto, diríamos, la escalinata está remitida, y el basamento piramidal, en realidad, es este, de un solo cuerpo, y de planta cuadrangular, donde la moldura, en la sección superior, emplea piezas, de una arquitectura monolítica, muy similar a la de Isamal, o la de aquí, en la parte centro y occidental, de la península de Ducatán. No tenemos una cronología, para esta arquitectura, pero, aquí empieza, una relación, muy importante, en cuanto a, procesos constructivos, y utilización del espacio arquitectural. Es un basamento piramidal, monumental, que seguramente, sirvió para algo más, que albergar un pequeñísimo templo. No sabemos cómo lo modificaban, los propios mayas, si es que lo hicieron. No sabemos, en origen, para qué se construyó, para qué, qué iba a soportar encima de él. Lo que sí sabemos, es que en época tardía, posiblemente después del año 1000, en una recupación de él, se construye un santuario, miniatura, del tipo costa oriental. un pequeño templete, que no tiene más de 1,70 de altura, es muy pequeño, muy bajo, y que forma parte de un conjunto tripartita. Aquí hay los restos de dos plataformas laterales, posiblemente, soportaron casas mayas, casas de material precedero, estructuras de material precedero, y la estructura principal, fue de mampostería, y sería justamente esto. Las tradiciones arquitectónicas de la costa, presenta ya un perfil, donde los muros, están ligeramente inclinados, o desplomados, viteles de piedra, con vanos, totalmente pequeños. Estamos viendo solamente los muros, y esta es la parte de la bóveda, cuyo friso, no pudo ser recuperado. En detalle, como vemos, este segmento de banqueta, debió ser toda la superficie, del basamento peralmural, por supuesto, una superficie totalmente, manufacturada en mampostería, una plana de estuco, y una gran explanada elevada, en esta estructura monumental, con el remate de este, muy pequeño edificio de tipo tema. Detalles, vano de acceso, y un pequeño altar, tipo banqueta, abusado del muro posterior. Seguramente, para un uso de características virtuales, ingresar, colocar, algún tipo de ofrenda, y salir, no permanecer dentro del edificio, el edificio es demasiado pequeño, y aún con eso, es un edificio agobedado, claro, no recuerdo, pero más o menos hablamos de uno 10, uno 20 metros de ancho, de lo que sería la crujía, la cámara al interior, es decir, es muy pequeña, es muy angosta, y apenas uno alcanza a estar de pie al interior, de lo que no sería un espacio funcional como tal. Dejemos a la estructura 10, y vamos a una identificación más, mucho más interesante, delimitando la plaza sur, por su sección sur, ahí aparece una estructura conocida hoy en día como el Palacio Oval. El Palacio Oval presenta de menos tres etapas constructivas, sabemos que en dos ocasiones, se construyó un basamento piramidal de planta elíptica, como la vemos aquí, en este trazo. Fue una primera etapa constructiva, una segunda etapa constructiva fue hacer más grande a este mismo basamento piramidal de planta elíptica, y la tercera etapa constructiva fue modificarlo en tres de sus fachadas, adusándoles galerías de habitaciones en un primer nivel, y en un segundo nivel, o en el segundo cuerpo de este basamento, dos habitaciones que blanquearan la escalonata de acceso. Todavía, una cuarta etapa constructiva podría estar representada a través de la modificación de su cima, con la construcción nuevamente de un templo miniatura, de tipo costa oriental, hacia la parte superior. Hoy en día, así es como lo vemos, así es como lo vemos desde la entrada, este es el sac B2, la tercera muralla, y esta es la imagen que ya veíamos hace un momento. Las galerías adosadas al basamento circular, serían estas, las que estamos viendo en esta porción, y aquí tenemos parte de los paramentos totalmente verticales, que siguen la curvatura de una planta totalmente elíptica. Y aquí otra vez, una referencia muy interesante, plantas elípticas, que ya realizamos en la arquitectura del PUR, que se están dando en una arquitectura del clásico terminal, al postclásico, y que bueno, a diferencia de las que realizamos del PUR, que son grandes talumbres de contención, bueno, este pareciera ser una solución de varios cuerpos, de menor escala, no de gran talumbres, no de grandes paramentos, como el adivino de Uxmal, como se presume es la pirámide, la gran pirámide de Kabat, y se acercaría un poco más a la tecnología arquitectónica del edificio de planta oval que revisamos la sesión pasada en Kabat, por ejemplo, aunque siendo este de mayores dimensiones. ¿Su función? Igual. Como en toda la arquitectura, no la sabemos, pero pareciera ser muy claro que de ser un basamento piramidal aislado, la función del espacio arquitectónico se modificó al momento de agregarle las habitaciones, tanto de manera lateral, como en su parte frontal, así como los dos grandes cuartos o habitaciones, que sobre el segundo cuerpo, o las azoteas del primer nivel, flanquean la escanata al acceso, pero ella al acceso hacia la cima. Pareciera ser que pudo haber cubierto funciones de características administrativas o residenciales, puesto que muchas de las habitaciones presentan las llamadas banquetas al interior, que sería uno de los datos interesantes. Ahora, también un dato muy importante, es que el cerramiento de las tapas de bóveda de los cuartos del extremo sur están a una altura diferente que las de los cuartos del extremo norte, lo que pareciera una, poder indicarnos que los cuartos no se construyeron como una galería continua, sino que se fueron incrementando uno y otro, a través del tiempo, es decir, podríamos pensar que primero se construyeron estos cuartos, después se fueron anexando hasta finalmente cubrir todo el lateral de la propia habitación, y por eso la diferencia de las alturas. Finalmente, si llegáramos a la parte superior, nos encontraríamos que el remate en esta gran estructura arquitectónica es a través de un templo tipo santuario, un templo santuario, o un templo miniatura del tipo costo oriental, donde igual tenemos perdido el piso, no tenemos la información de la bóveda, posiblemente estaba también abovedado, como en el caso de la estructura 10. Lo que se conserva es el pintel de piedra, las jambas ligeramente inclinadas y formadas por bloques, dos bloques monolíticos, muy de los ansa del PUC, que ya lo vimos, pero también es parte de la tradición arquitectónica de la costa oriental, y como parte de estas tradiciones arquitectónicas, empezamos a observar otra cosa más, constructivamente hablando, la base de estos edificios emplea piedras de mayor tamaño, continuando con piedras menores en la sección superior de los paramentos del muro. En este caso, estas piedras de este lado son muy regulares, aunque no pueden formar hiladas tan regulares, más que estas tres, esta es como un relleno para tratar de nivelar con respecto a la pieza mayor que sería esta de acá. Y aunque, bueno, mucho de esto es el rancueleado de la intervención arqueológica, bueno, muchas de estas piedras, sabemos, son parte de las cuñas colocadas en una mampostería no tan excesa en cuanto a calidad constructiva, que es parte de la solución constructiva arquitectónica que aparece que aparece en la costa en la costa y sumado a eso, ¿alcanzan a notar este detalle? Algunas piedras presentan petrograbados algún tipo de relieve que también podrían indicarnos que son reutilizadas. Hablamos de estructuras menores, ya posiblemente construidas hacia el postclásico, hacia el año 1100 a lo mejor después de Cristo, en una reutilización de los edificios de la parte central de Palán, posiblemente se están también usando, están empleando piedras recicladas para la edificación. Fijemos al palacio oval y justamente frente al pie del palacio oval se encuentra la estructura número 14, donde en el sitio se localizaron dos estelas, las estelas 1 y 2 de El Palán. Las dos se encontraron fracturadas pero se pudieron integrar, se pudo hacer una nastilosis, se pudo hacer una restauración y hoy en día se encuentran de pie ambas estelas. Al fondo, el templo del edificio 10, la estela 1, en la parte más alta de la estructura 14, baja, tiene un desnivel y en una parte baja de la misma plataforma aparece la estructura 2. Esta es la estela 1, la estela 1 a diferencia de la estela 2 que es lisa, la estela 1 está larrada en su cara frontal y en su cara posterior. La parte frontal presenta la imagen de un dignatario riquísimamente ataviado con indumentaria de tipo clásica, no le pide nada en lo absoluto en cuanto a la maestría escultórica, en cuanto a la representación, en cuanto a la indumentaria del individuo a las estelas de las tierras bajas centrales y del sur, a veces del Petén, del Motá, o del Sumacinta en ese principio. Y además nos presenta una cuenta larga, un sistema de fechamiento muy característico de esas regiones y que son de las pocas cuentas largas que se encuentran en la península de Yudayán. Ese texto aparece hacia la parte de atrás de la misma estela. los dibujos del doctor y la cadena de la parte frontal y de la parte posterior de la misma estela. Aquí algo interesante es el fechamiento, la estela tiene un fechamiento del año 840 después de Cristo, cuando el gobernante que aparece aquí representado en la parte frontal de la estela, conmemora la erección de la misma estela. Y hace una referencia muy importante hacia un ancestro que aparece en un medallón solar en la parte superior. Aquí aparece el gobernante. El gobernante, lamentablemente, la parte, y esto casi siempre ocurre, la parte más importante o la parte del nombre del gobernante es la parte que está dañada en la estela y todo. Entonces, no sabemos cuál es el nombre del gobernante. Se presume que llevara parte de su nombre un término de Q, que podría ser divino, y un término de Na, que podría ser solamente un remate silábico de una palabra. O podría ser la palabra casa, pero como nos falta el contexto, Na es casa en maya, pero como nos falta todo el contexto en realidad no lo sabemos, solamente sabemos que parte de su nombre sería Q y terminaría con Na, ¿no? Entonces, bueno, en realidad no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el individuo que aparece acá arriba es el fundador de la dinastía gobernante de Ekbala, que se llama Ukitkanlektok. Y Ukitkanlektok es referenciado al menos por sus tres sucesores, este es el cuarto, o más bien sería el tercero, el tercero, en la línea dinástica sería el cuarto, desde el fundador de la dinastía gobernante, sería el tercer sucesor de Ukitkanlektok y es el que manda elegir la estela. El gobernante aparece y aquí vean estos detalles. Lleva un collar de cuentas esféricas, seguramente de Jade, que le llega hasta la pelis. Tiene barras horizontales que posiblemente también sean de Jade y que constituyen parte de este collar. Lleva un braguero que se ve en un segundo plano hacia lo que sería la cintura y el rostro estaría aquí, estaría de perfil, lamentablemente está perdido. Pero el tocado, observen, el tocado es extraordinario, es una cascada de una de edad narigula vista de perfil. Y eso, bueno, ya si les hace ruido con louk, es mera coincidencia. Y, parte de lo interesante, vean las plumas, las largas plumas del tocado, y estas otras largas plumas que van por la espalda, salen a ambos lados y forman parte de este que llamamos es un tipo de arnés de la indumentaria de estos personajes de alto rango que llevan colocado por la espalda y que generan porque crean en realidad todo un abanico de plumas que salen de manera lateral por la parte de la espalda. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo enfatizo? Porque vamos a ver la acrópolis de Eucalán y no van a ver ángeles, van a ver a estos señores con este tipo movimentar. ¿De acuerdo? Este es uno de los puntos bien, bien importantes. De arriba Uquit Kallektok aparece ese dente y soporta sobre su pecho con la mano izquierda un gran cetro de manera diagonal como los que portan los grandes señores del río clásico en toda el área mayor y la mano derecha pareciera estar sujetando un escudo como el escudo mismo que estaba sujetando el gobernante de Sibichatún que revisamos hace un momento. El gobernante de abajo ya para terminar con la imagen sujeta con su mano un cetro maniquí como el mismo que estaba sujetando el gobernante de Sibichatún un cetro de Cagüil donde aquí solamente aparece la imaginería de Cagüil con una hacha sobre la frente esto es suficiente para identificarlo pero además el cuerpo del bastón o del cetro se convierte en una serpiente que es justamente la pierna de Cagüil del dios Cagüil que se convierte en serpiente esto es parte de los elementos distintivos de la deidad y es el cetro que está sujetando este gobernante que si lo comparamos con el Sibichatún prácticamente sería lo mismo y sería lo mismo que si lo comparamos con un cetro de tipo Cagüil de las tierras bajas mayas centrales o del sur Usumacinta Peteno Motagua prácticamente sería lo mismo en ese aunque creo que en el Motagua no se han encontrado estos cetros y vayamos ahora a la estructura que está justamente enfrente de las estelas hacia la esquina noroeste del Palacio Valle la estructura 17 o conocida también como las gemelas aquí tenemos el Estela 1 la plataforma 14 que acabamos de revisar este es el arranque de la escalera del Palacio Valle y al fondo las escaleras y dos estructuras conocidas hoy como las gemelas esta imagen es muy interesante para que vean lo apretado que es la Plaza Sur los edificios están muy contiguos de hecho hay un muy estrecho corredor o pasillo entre la esquina sureste del edificio sur de las gemelas con el Palacio Valle haciendo prácticamente un cerramiento del patio o de la Plaza Sur en este principio de que pareciera ser que la plaza es muy confinada y de un uso muy específico y exclusivo en este principio acercándonos un poco para ver mejor las estructuras esta es la escalera del Palacio Valle y vean como obstruye incluso el acceso hace la estructura sur de las gemelas las gemelas están constituidas por dos templos o dos edificios el norte y el sur derecha a izquierda y ambos presentan dos cuerpos de un basamento piramidal donde el primero es compartido con una plataforma de esplante de ambas estructuras y el segundo ya son cuerpos aislados formando un pasillo intermedio que separa a los dos edificios los dos edificios presentan una escalinata con alfardas y el acceso nos lleva de manera directa hacia un paramento hacia un muro ciego porque es de los pocos edificios de características atípicas que no tienen vanos en número non sus vanos son el número par presenta dos puertas por lo cual no hay una puerta exactamente marcándonos la parte media o el eje central del edificio sino que hay dos puertas hacia los laterales es decir pegado a la alfarda llegaríamos a esta puerta y ni siquiera tenemos escalera para llegar a esta otra ¿se dan cuenta? como no hay una escalera de la escalera del acceso para ingresar hacia esta estructura ahí para que lo veamos un poco más acerca todavía distorsionado ¿no? ahí lo podemos ver un poco más acerca pero tal vez al centro como por una ley de cierre vendría siendo como un tercer vano de acceso ¿no? podría ser en realidad esta separación y bueno podría ser ¿eh? podría ser ¿no? como imagen ¿no? finalmente ahí tienes vano en el centro ¿no? pero como estructuras aisladas pues carecerían justamente de eso pero imagínense o más bien recuerden los dos edificios laterales que flanquean la parte central del palacio del gobernador Buxman y es prácticamente lo mismo que estamos viendo justamente una sección con dos vanos de acceso de manera de manera como lo estamos viendo acá y bueno lamentablemente sabemos que el espacio interior abovedado está colapsado y los cuartos o las habitaciones en el interior están totalmente asolvadas por el escombro ¿no? del colapso de las bóvedas pero todavía se conservan algunos restos de los frisos sobre todo hacia la parte posterior mientras que al frente lo único que tenemos es muros y la montura media y algunos restos de muros centrales como sitios de bóveda ¿no? es hacia los laterales y sobre todo hacia la parte posterior donde se conservan los restos de friso hoy en día sabemos que la estructura arquitectónica de los dos edificios estaría conformada por cuatro habitaciones al interior cada uno de los vanos nos permite ingresar a una habitación a una primera habitación esto sería un muro divisorio intermedio y de las dos cámaras frontales podríamos ingresar a dos cámaras posteriores y las cámaras frontales y posteriores estarían abovedadas en este principio y es todo lo que vemos aquí admiro ¿no? todo este núcleo lleno de vegetación es parte del colapso de las bordas esta es la parte posterior de ambas estructuras las dos afortunadamente conservan muro la totalidad de su moldura media en el caso de la estructura sur su friso completo y la moldura superior mientras que la del norte solamente la parte media de su friso y restos del núcleo de su bobe que tendríamos en esta sección en detalle la mejor conservada la del sur nos presenta en la parte media del edificio una banda o una moldura vertical con tres elementos salientes a manera de ménsulas o relajas encontradas que nuevamente seguro servían para el enfoque de algún elemento escultórico ornamental encontrado en esta sección no solamente aparecerían al centro sino también en las otras partes medias del friso si el friso en su total longitud es dividido en dos partes iguales a través de esta banda o de esta moldura ahora las dos secciones del friso en su parte media llevarían también estas esquinas y un detalle que hasta el momento es el único edificio en Empaná y en el área maya que lo presenta no significa que sea único del balán posiblemente no sea conservado en otros sitios o no sea encontrado en otros sitios pero en el instituto de las tabelas aparecen los llamados contracuerdas o cortineros formando las esquinas en las cuatro fachadas recordemos estas piedras que presentan una perforación y que son salientes con respecto al paramento servían para flanqueando una puerta para cerrar con algún tipo de telar que se presume con algún tipo de cortina o de puerta flexible cerrar un vano de acceso al encontrar los dos edificios de las gemelas con estos llamados contracuerdas hacia las esquinas de cada una de las fachadas muy posiblemente hablamos de también algún tipo de adorno de telar que complementara posiblemente a la propia estructura a las propias fachadas arquitectónicas ya lo veremos más adelante cuando hablemos de una arquitectura netamente posclásico de Chichen Itzal encontraremos algunos elementos escultóricos llamados porta estandartes que en principio soportaban algún tipo de bandera de tela que complementara la información arquitectónica y tonográfica simbólica del propio edificio muy posiblemente estos servirían para pasar cordeles o en su caso amarrar algún tipo de telares que o cerraran la esquina o que complementaran algún adorno sobre todo paramento del edificio algo que no sabemos que finalmente aparecen por cada fachada en sus dos esquinas en sus dos extremos así es como están apareciendo finalmente para terminar con las gemelas a diferencia de la estructura sur la estructura norte empezó empezó o comenzó un proceso de excavación arqueológica hoy en día ya no se ve así hoy en día se está viendo así los arqueólogos ingresaron empezaron a retirar parte del escombro y lo empezaron a clasificar porque como podrán ver muchas de las piedras están cortadas con medidas específicas que significa van en una posición dentro del entrado de las bóvedas es decir no llegan a la maestría de una arquitectura de enfoque pero si también hay piezas específicas cortadas en su profeso en una medida porque van en la base a la mitad o en el cerramiento de las bóvedas en sabores así es que esa misma clasificación se está llevando a cabo y por eso aquí los bancos de material de lo que se está sacando desde la parte interior gracias a esta excavación sabemos varias cosas primero vamos a entrar y sabemos que la parte de abajo de los muros conserva todavía aplanados y esos aplanados conservan todavía algunos grafites como estos que vemos acá pero algo que para mí todavía es más interesante no sé si lo alcanzan a notar aquí se da una línea como si fuera esto una laja ¿la ven? no es una laja es una plana es una entorca hagan de cuenta que este es el muro y llegaron a este punto y le dieron la vuelta al estuco a la frana de estuco cubriendo el coronamiento del muro ¿qué significa eso? se encontró al menos en las dos habitaciones norte y sur significa que en origen el edificio pudo haber sido una sala hipóstila con un muro bajo el muro la línea de estuco llega a dos diez de altura y de dos diez hacia arriba pudo haber tenido este edificio una estructura de material precedero con postes al interior siendo una estructura hipóstila es decir aquí pudieron haber estado columnas o postes que soportaran justamente una cubierta a dos aguas a cuatro aguas o hasta a lo mejor una pechumbre de viguerías no lo sabemos eso no lo sabemos lo que sí sabemos es que por el enrace del estuco sobre un coronamiento del muro a dos diez de altura en un principio este edificio no tenía bóvedas no tenía habitaciones tenía solamente una gran habitación una gran galería y que esto será algo muy muy común en la arquitectura del post clásico para Chichén y Zá por fin o para la arquitectura de la costa oriental también ¿no? Salas y Póstimas ¿qué pasó? pasó que después echaron más muro arriba de lo que fue el coronamiento significa que en ese momento construyeron un muro muy ancho al centro de la estructura y abovedaron las dos crujías ahora formadas desmontaron la cubierta desmontaron la cubierta de material precedero le construyen un muro central para convertir a esta estructura en dos galerías y estas las cubren con una bóveda pueden saber eso evidencia esta sección del muro del muro sur y este es el muro central esta separación que vemos en el mapa en el plano es intencional porque nos muestra una punta fría no hay un amarre entre el muro central y los muros laterales y acá también no sé por aquí está también la línea del atlado de estuco del coronamiento del muro de esa primera fase claro esto no se quedó así al momento de abovedar el muro lateral este es el muro norte es esta parte por encima ya de lo que sería el atlado de estuco es decir a la altura de la bóveda vean este detalle aquí lo que tenemos es segregación de juntas aquí se han perdido los morteros pero vean como estas piezas están entrando con respecto al muro es decir aquí si hay un amarre esto es segregación de juntas no es una punta fría hay amarre entre la bóveda y el muro lateral hay amarre entre la bóveda que se está apoyando en este muro y este muro lateral ahí si hay un amarre no abajo porque abajo hay punta fría porque el muro ya existía y así es como podemos identificar justamente cómo se va dando esta secuencia constructiva finalmente el edificio no se quedó así al edificio le construyen dos muros divisorios para convertir a esta estructura en un edificio de cuatro cámaras o habitaciones los dos muros divisorios nos generan dos habitaciones al norte dos habitaciones al sur estas son las frontales con el acceso desde el exterior accesos hacia las posteriores y esta no se ha excavado presumo que es totalmente ciega pero la helacrujía frontal tiene un vano de acceso que es justamente este que vemos aquí y aquí también tenemos una punta fría significa que la crujía se construye completa y después los muros divisorios que además son más delgados que el muro central solamente son muros divisorios que cierran un espacio abovedado como se hace en todas las crujías electrónicas abovedadas del área maya o como casi se hacen todas ¿el escombro están clasificando por el interior de construcción de la bóveda? sí sí, sí, sí por supuesto que sí de hecho el escombro para el arqueólogo es material arqueológico por supuesto y entonces lo que van haciendo van bajando por capas y van sacando los materiales ubicándolos en su lugar físico y por tamaño entonces con eso saben cómo se colapsó la bóveda cómo se fueron cayendo las piezas y cómo finalmente quedaron apontonadas en su lugar y con eso por supuesto se podría hacer una reconstrucción es mucho más fácil y en el PUC en el PUC hay piezas cortadas tan específico para la primera helada de la bóveda la segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta que así mismo las pueden ordenar y así mismo las pueden levantar para el caso de Ekbalán no sería tan sencillo pero también se puede por supuesto teniendo un un perfecto control de 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 la excavación del escombro se separan los los sillares los materiales y se puede hacer la reconstrucción por supuesto finalmente bueno para que lo veamos ya como se debió ver la planta ya sin las puntas ¿por qué? porque todo estuvo estucado y entonces ya nadie se dio cuenta de las puntas constructivas de que unas eran juntas frías de que otras eran muros divisorios al final con un estucado homogéneo y completo el edificio quedó como si de primera estancia fuera diseñado así incluso con banquetas al interior aquí está muy fina la línea pero aquí se encuentra una banqueta dentro de la habitación ya estucado todo el edificio al interior algo muy recurrente es encontrar en el cuarto en el primer cuarto del norte una serie de grafitis con niñas en delineado negro estos son los más grandes y los más y los más claros pero se encontraron no recuerdo el dato Patricia no sé si tú de acuerdo eran muchos muchos grafitis al interior de diferentes diseños y uno interesante en rojo la mayoría son negros y este y otro más hay un par que eran delineados en pigmento acá tenemos a las gemelas ¿se puede determinar si quedó así nada más o así con la intención y nada más en negro o ya se perdió el color? se pudo haber perdido el color por supuesto se necesitaría tomar muestras de esa misma pieza para hacer análisis químicos y encontrar el otro pero sí todo pareciera ser que son justo grafitis delineados pero si alguno tuviera color bueno se tendría que hacer ese proceso para ver si quedan restos de un pigmento vamos un poco al norte hacia lo que sería el juego de pelota el juego de pelota de Kualam es un juego de pelota de verdad totalmente extraordinario es bellísimo en origen es un juego de pelota totalmente abierto no presenta cabezales es decir estructuras que lo delimiten por sus costados o sur o la parte del norte lo que alcanzan a ver aquí es parte de la tercera muralla que se une al juego de pelota y esa misma tercera muralla va por acá por lo que les mencionaba hace un momento para entrar y salir de la plaza sur o por el arco que se encuentra allá al fondo o por este que será la cancha del juego de pelota el juego de pelota de Kualam no presentó marcadores sobre la cancha y si restos de lo que fueron dos anillos con inscripciones gráficas lamentablemente fracturados y erosionados que no hay que yo sepa no recuerdo si hay una lectura de las inscripciones en los anillos pero algo muy particular es que presentaron estructuras en la parte superior y que tienen habitaciones de manera lateral en realidad para entender el juego de pelota habría que entender de menos tres si no es que también con el palacio va cuatro etapas perspectivas del mismo edificio vamos a verlo digamos de manera general al exterior y luego vamos con detalles un poco más del interior del propio cómplice aquí teníamos en el principio un paramento vertical un gran talud y un paramento vertical nuevamente como remate de los dos laterales de la cancha del juego de pelota la cancha iría de esta línea imaginaria entre las dos esquinas de los laterales a las otras dos esquinas delimitadas por las banquetas y los grandes cuerpos en talud que tenemos en esta superficie esto es este mismo extremo y lo que estamos viendo es que el cuerpo del lateral del juego de pelota en talud termina aquí luego hay un remitimiento y aparece aquí una habitación asociada a la edificación del juego de pelota y si vemos el friso el friso está por encima del lateral vamos a acercarnos este es el detalle del friso de esta estructura y lo que vemos son tamborcillos y este elemento colocado en diagonal con una incisión central que nos hace referencia a un tipo de estera o de tejido que aparece en toda la sección baja no este llamado pop en maya y que forma parte del friso de esta habitación lateral y que por supuesto podríamos empezar a decir eso es muy Puck aunque con su propia interpretación y variante pero podría empezar a acercarse con el friso esta es la entrada el friso continúa por encima del paramento ese es el paramento del juego de pelota que vendría por acá este es el friso en una continuidad completa y dando la vuelta sobre el lateral sobre la puchada lateral y aquí aparece un enorme vano que en origen tuvo linteles de mapostería y que nos conduciría a una habitación donde aparece un enorme nicho con un enorme también lintel que bien podría haber o podríamos interpretarse tratar de un vano de acceso de esas dimensiones sobre ese nicho no sabemos cuáles son sus funciones no sin embargo este edificio se encuentra espejeado es decir la otra estructura son estructuras 8 y 9 de Palam esta es la 9 la otra estructura que es el otro lateral del juego de pelota estructura 8 también presenta la misma habitación con las mismas tipologías arquitectónicas el mismo interior aguedado con el mismo nicho exactamente igual lo que nos hace una referencia posiblemente a una actividad previa asociada a estas habitaciones y previa a la actividad ritual del juego de pelota si quieren pensar en algo a lo mejor tan absurdo como unos vestidores pero a lo que me refiero es la asociación de esta habitación con la propia estructura del juego y esto bueno este es uno de los detalles explícitos los sillares muy bien trabajados las juntas no son a hueso pero permiten tener unas juntas muy muy delgadas y la superficie de los sillares es tan pulida que vean el espesor del aplanado de estuco un elucido muy muy fino que finalmente recibió una pigmentación y que posiblemente como color dominante tendría al rojo aunque claro podríamos hablar nuevamente de una gama pictórica mucho más amplia que tan solo los rojos del otro lado desde las gemelas esta es la vista que tendríamos del juego de pelota del lado opuesto esta es la estructura 8 y esta es la 9 del lado opuesto está la habitación que acabamos de revisar de este lado el juego de pelota presenta un perfil arquitectónico que al menos yo solamente he visto en un lugar y ese lugar es en Copán en Honduras lado más opuesto no podríamos encontrar y se trata de un perfil arquitectónico en donde tenemos taludes escalonados o en cascada que conforman toda la altura del parámetro como si se trataba de un talude delantal sin entrecalle y donde el mismo talude inferior sirve de entrecalle para el talude superior seccionado a escala pequeña y colocado en cascada en vertical es una concepción de hiladas horizontales para formar todo un parámetro vertical en ecbalán además del juego de pelota la estructura 1 o acrópolis es el otro que presenta este tipo de perfil arquitectónico fuera de ecbalán solamente que yo conozca como referencia solamente en una estructura de copán ahí aparece este tipo de perfil arquitectónico esta sería la planta estructuras 8 9 el norte lo tendríamos hacia arriba el juego de pelota estaría ligeramente sesgado con respecto al norte magnético y aquí aparecen varias informaciones primero tendríamos que entender platicaba hace un momento al juego de pelota conformado en 3 o 4 etapas constructivas la primera de ellas estos restos de muros y de crujías que forman parte de una habitación que fue sepultada al momento de construir el pueblo de pelota es decir aquí ya existía una habitación y esa habitación fue sellada al momento de construir el pueblo de pelota ¿cómo sabemos que había una habitación? bueno todavía hay acceso por estos vanos a una habitación abovedada y también este es el vano que permite ingresar a una habitación por debajo de esta terraza que está abovedada y que tiene los restos de un vano tapeado que daría exactamente por debajo de la escalera al construirse la escalera justamente al momento que se construye el pueblo de pelota en ese momento se clausura ese vano se rellena en parte de las habitaciones y queda esto como una subestructura parte de esa subestructura es justamente esta sección que los arqueólogos se encontraron por encontrarse debajo del juego de pelota se encontró enterrada y allí encontraron los arqueólogos esto que es un modelado en estuco sobre el friso de esta primera habitación esto es un friso modelado en estuco in situ y aparece un personaje no sé si lo alcanzan a distinguir aquí está el rostro de perfil parte de el tocado tiene los dos brazos y con los brazos pareciera ser estar apoyando a un ave que aparece aquí del ave solamente se ven parte de las garras que están aquí las plumas de la cola muy largas y parte del ala este personaje está sentado en una especie como de cojín circular que es como de trono forrado con el de jaguar está asociado a dos cartuchos líticos que podrían hacer una referencia a Kiv el dios solar y Akbal el dios del inframundo de la muerte y esto perdón el dios de la oscuridad o de la noche perdón me fui con la siguiente idea el dios de la oscuridad o de la noche ambos sabemos hoy en día representan a los llamados dioses remeros en la mitología male que el primer nivel acuático del inframundo es conducido a través de una canoa por los dios remeros y Akbal y justamente conducen al dios del maíz hacia la región del inframundo aparecen estas dos medallones con identificación de Kiv y Akbal asociados con este personaje y asociados a una estructura que se presume pudo ser presidencial o habitacional y que después se convertirá en el juego de pelota es decir esto fue un juicio expuesto de la fachada posterior del edificio porque la fachada principal sería esta si esto es un detalle de la fachada posterior que estaría aquí y que quedó ahogada al momento de construir el juego de pelota que no habría en las fachadas principales como lo hacen este para que nos demos una idea en ese principio una vez construido este primer edificio a este se le sobrepone el juego de pelota que sería este de aquí y se construye el juego de pelota del otro lado con esta estructura en la parte superior al igual que esta pequeña estructura en la parte superior así como los dos cuartos adosados o anexos del norte los que tienen frisos PUC que acabamos de revisar y en este entonces se presume la cancha de juego de pelota llegaba solamente hasta aquí donde se marca esta línea hasta aquí y hasta aquí lo sabemos porque aquí hay una junta fría en este paramento y en este otro lo que significa que esta ampliación de los laterales o de los taludes del juego de pelota constituye una tercera fase del juego en donde el cuerpo mismo llega hasta enrasarse con la jamba de las habitaciones ahí hablaríamos ya de una tercera fase constructiva y una posible cuarta fase constructiva es cuando ya colapsadas estas bóvedas sobre el escombro los que reutilizan el espacio arquitectónico y construyen aparentemente estos edificios miniatura del tipo costo ambiental construyen aquí sobre el escombro de la habitación un templo miniatura y esta es la base del arranque de ese mismo edificio que lo construyeron ya en el escombro las bóvedas se habían caído y ahí en ese escombro construyeron un templo miniatura que no se conservó tampoco más que solamente en el arranque afortunadamente este edificio y este de acá estuvieron aboverados y conservaban tapas de bóveda y ecuadán es uno de los sitios que mantuvo una extensa tradición en tapas de bóveda pictóricas sabemos que la tapa de bóveda central de la coquía es la que se pigmentaba y en este caso dos tapas de bóveda las tapas de bóveda uno y dos presentaban un pigmento la superficie presenta la imagen del dios cabrón sedente en un trono y este trono es como una gran almohada y es exactamente igual al del friso al del personaje que mencioné hace un momento aparece en el friso sedente en un trono exactamente igual presentan las piernas cruzadas aquí lamentablemente el rostro está muy erosionado muy perdido pero al menos la información que nos arroja es que hace el año 800 en reales 841 después de Cristo se inaugura o se concluye la construcción de la habitación y menciona el nombre del dueño de la habitación que no es ningún gobernante sino que se trata de un personal que aparentemente de alto rango que o fue el encargado de la edificación o de alguna manera estaba vinculado con la propia edificación del todo del pueblo justamente las tapas de bóveda son tan solo un año posteriores a la escena 1 del pala y sería muy posiblemente en el gobierno de este gobernante cuando se concluye al menos esta etapa del juego de pelota lo que sería la etapa 2 del juego de pelota es un juego de pelota tardío falta más investigación acerca de eso ¿no se han encontrado palmas? no no se han encontrado ni yugos ni palmas lo que se si de hecho se encontró como parte de una ofrenda del juego de pelota una vasija con cuentas perdón con pelotas de hule pequeñas muy muy pequeñas híjole no lo sé como de 8 centímetros más o menos como parte de una ofrenda bueno como única salida hacia la plaza norte desde la plaza sur a través de la cancha del juego de pelota llegaríamos a la plaza no y ahí se encuentra y se concentra la arquitectura más impresionante y más grande y dominante de la ciudad de pelota al fondo aquí tenemos el juego de pelota y al fondo un poco dentro de esta neblina la gran montaña sagrada de la ciudad la acrópolis de Espaná pero que creen yo sabía yo sabía la gran montaña de la ciudad y al fondo la gran montaña de la ciudad Gracias por ver el video.